Hoy teníamos esa buena noticia de que estamos en la recta final de la negociación para llegar al acuerdo de pensiones, para hacer más equitativo la distribución de las pensiones y, sobre todo, para tener más recaudación para que sea sostenible el sistema público. Y se va a hacer a través de cotizaciones, es decir, aquellos salarios más altos tendrán que cotizar más, porque es que en España todo lo que es más de 4.500 euros brutos de salario no cotiza. ¿Y qué reacción hemos tenido? La patronal en contra. Esto hará que los salarios de los trabajadores y trabajadoras suban menos, dicen, o que no se creará empleo. Y lo dice un tío que se ha puesto 400.000 euros de salario. Y un medio de la derecha decía que nosotros esto lo hacíamos con afán recaudador para llenar la paupérrima hucha de las pensiones. Ya, pero no se acuerda que el malvado Zapatero dejó 70.000 millones de euros en la hucha de las pensiones y se los gastó todo Rajoy. Ellos vaciaron la hucha de las pensiones. Y por primera vez en 13 años el gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a meter más de 3.000 millones en la hucha de las pensiones. Porque nosotros sí creemos en el sistema público. Y vamos a pelear para que sea sostenible. Y por eso queremos hacer esta reforma. Y queremos llegar a un acuerdo. Y estamos ahí en la recta final para el acuerdo con Bruselas, con los socios de gobierno y con los sindicatos. Porque parece que la patronal cada vez que le tocan el bolsillo no le gusta. Ya tiene sus defensores, ¿eh? Porque si os dais cuenta el Partido Popular ha votado en contra de todo lo que ha ayudado a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!